¡A la verga! ¡No sabes! ¡Tiene 300 kilos, güey! ¿Lo estás viendo? ¡No, no, no! ¡Espérate, tío Nico! ¡Espérate! ¡No! ¡De ahí no! ¡Está muy atrás! ¡Otro! ¡Otro! ¡Agarra el pico! ¡Otro gancho! ¡Otro gancho! ¡No lo voy a poder, cabrón! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Agarra el pico! ¡Otro gancho! ¡Otro gancho! ¡Otro gancho! ¡Otro gancho! ¡Agarra el pico! ¡Otro gancho! ¡Abre la puerta, cabrón! ¡Abre la puerta, cabrón!